Y precisamente 20 horas con 10 minutos, Angélica Sosa continúa en los barrios cruceños socializando su propuesta para gobierno municipal. Estamos contigo, Mauricio, para más detalles. Adelante, buenas noches. Talma, buenas noches. Continúa esta caravana, ella se encuentra por la zona de la Villa Primero de Mayo. Estamos con la candidata, Angélica Sosa. ¿Se continúa? Cuéntame las campañas, perfecta. Claro que sí, las hago fuera del horario, sábados y domingos. Y un poco recorriendo, recibiendo demanda, viendo cómo están nuestros barrios, cómo está hoy la acción del vecino, cuál es su preocupación. Y aquí estamos en una acción común con las brigadas que vienen en el día, las brigadas médicas, también que tiene Santa Cruz para Todos, con muchos dirigentes médicos, trabajando con el corazón, poniéndole ganas, fuerza y, bueno, contenta de estar acá. ¿Cómo ha sido recibida aquí en la zona de la Villa Primero de Mayo? Mi cariño, he recorrido 19 barrios. Ustedes saben que siempre, de forma diaria, a fines de semana, estoy en los barrios cruceños. Hoy me tocó la villa y, bueno, la gente muy cariñosa. Andrés, que es candidato a concejal, es una persona muy querida, con mucha experiencia territorial. Aquí vemos a los vecinos y, bueno, tomando la demanda y la necesidad de todos ellos. La arquitecta ahora como autoridad, que hoy se tenía programada algunas reuniones con algunos sectores, ¿se mantuvo o no? ¿Se postergó? La reunión es para mañana temprano. Lo que sí quiero indicar a la población, que voy a abrir las puertas siempre a todo lo que son los médicos. Ellos merecen que los escuche. Hay un criterio que se tomó. El gobernador el domingo me manifestó que estaba de acuerdo con la cuarentena dinámica, pero todo lo que sea en beneficio de la población voy a estar dispuesta a escuchar y hacer todo lo mejor por la población. En este momento, el gobierno municipal mantiene una cuarentena rígida. Estamos haciendo una acción masiva de Ivermectina. Ya se empezó el cambódromo a armar el plan masivo de vacunación que partirá a partir de marzo. Y esperamos que en febrero podamos tener, por lo menos, para poder vacunar al sector salud y ellos puedan trabajar con más garantías y más estabilidad en cuanto a su estado de salud, porque son las personas que están directamente en la primera línea. ¿Ratifica su posición, arquitecta, en el tema de la cuarentena rígida? Yo quiero comentar que la gente no entiende las normas. Quien tiene que dar esta norma es el gobernador Rubén Costas Aguilera. Sus secretarios de salud han indicado que han firmado, entonces, que el decrete, a un decreto departamental hay que poner la firma y nos combine a todos los cincuenta y seis. Yo soy uno de cincuenta y seis municipios. Cada uno les responderemos en base a la experiencia, el trabajo territorial que estamos haciendo. Si el secretario de salud está en este momento firmando algo que es contrario a lo que hablé con nuestro gobernador, a quien le tengo mucho respeto, que el gobernador, con su asamblea departamental, haga un decreto, lo firme y nos comunique a los municipios. Nosotros nunca vamos a contradecir a la autoridad departamental. ¿No es competencia municipal dictar cuarentena rígida? Es competencia, pero ustedes saben cuál fue la medida que se dictó. Como ellos dicen, otra medida, entonces, que hoy firme el gobernador para que todo, porque no le sirve, que Santa Cruz, Pongua, si Cotoca, si La Guardia, si Guarne, si Porongo, no la hacen. Entonces, usted encierra una ciudad de dos millones, que tiene mucha necesidad, que trabaje el día a día. Yo quiero que le pregunte a los vecinos qué sienten, y por eso, que a todos nos combina los cincuenta y seis, para que sea una cuarentena rígida, que funcione, que él haga su decreto, lo firme y nos comunique. Sin caso, la mayoría de los municipios determinan cuarentena rígida Santa Cruz de la Sierra. Yo voy a tratar la mejor situación, pero hablo con los municipios del área metropolitana, y es contrario a lo que usted me indica. No están en condiciones porque la gente necesita comer. Hoy es dirigido un oficio, lo voy a hacer público, donde le pido que, tomando esta decisión, su Secretaría de Salud, que también nos garantice darle al vecino las raciones solidarias. Quince días que nos garantice una situación que por lo menos un millón de vecinos viven el día al día. Entonces, acá estamos, y ya deben tener la política, como el gobierno nacional, de hacer una cuarentena. Tendrán la policía, el ejército, y las condiciones para sostener una medida que es estricta y es extrema. Hay restricciones, siguen habiendo restricciones, y eso es lo único que puedo comunicar a la población. La última consulta, arquitecta, en el tema de la vacunación. Usted manifiesta que será en el Cambodromo. ¿Cuál será la dinámica? ¿Solo será en vehículos? No, hay tres carriles. Uno será para el transporte público. Vamos a alquilar transporte público masivo para que los barrios llevemos dos hileras de vehículos, una para bicicleta, pero quiero decir que también estarán los 93 edificios municipales. Estamos hablando de los centros de salud, 65, los tres integrales y los cinco hospitales. Todos estarán activados. Entonces, creemos que con todo el manejo integral de todo lo que es salud y el Cambodromo, habrán cerca de 22.000 personas que se vacunen al día, y eso quiere decir que las 620.000 personas en edad de riesgo, tercera edad, primera línea, estarán ya vacunadas en una primera dosis en un mes, y en otro mes se reforzaría la segunda dosis. Muchas gracias, arquitecta. Han sido las palabras de la alcaldesa Angélica Sosa. Muchísimas gracias, Mauricio Agüez, por la información en vivo.